Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las crónicas de Juancho Empezamos este video con la crónica de OneFootball Les recuerdo que es la aplicación más completa en el mundo del deporte Además es totalmente gratis Y te cuenta toda la información del fútbol nacional y del fútbol internacional Está disponible para Android y para IOTS Y su link de descarga lo puedes encontrar en la descripción de este video Porque los crack del fútbol utilizan OneFootball Bueno amigos, y empezamos con las noticias más importantes del mundo futbolístico En la Premier League, el conjunto del Watford derrotó al conjunto del Manchester United La primera anotación llegaría en el minuto 50, obra de Sarr Luego en el minuto 54, pena máxima cobrada por Deney Para cifras concretas de un 2 por 0 El Tottenham recibía en su estadio al conjunto del Chelsea Victoria para el equipo visitante En el minuto 12, Willian aparecería para marcar el segundo En el minuto 49, pena máxima cobraría a Willian para su doblete Y el triunfo del equipo de los Blue 2 goles por 0 Drama mundial por culpa del racismo Esta vez la víctima, Antonio Rüdiger, defensa central del conjunto del Chelsea En la segunda parte, cuando el Chelsea ganaba 2 por 0 El exjugador de la Roma sufrió agresiones por parte de SOM Minutos más tarde, parte de la fanaticada del Tottenham Comenzó a cantarle cantos racistas al jugador Con un sonido que era parecido al de un mono El jugador se acercó al árbitro Aspiricueta también lo hizo Le explicaron qué estaba pasando Y en ese momento, el megáfono del estadio hizo un anuncio Que decía El comportamiento racista está interfiriendo con el juego No va al racismo, queridos amigos Vámonos a la Liga de España Donde el conjunto del Leganés le pegó 2 por 0 al español El Osasuna perdió 3 por 4 ante la Real Sociedad El Betis cayó 1 por 2 ante el conjunto del Atlético de Madrid La primera anotación llegó para el equipo colchonero en el minuto 58, Correa En el minuto 84, el español Álvaro Morata puso el 2 por 0 Pero en el 93, el central Bartra descontaría para el equipo del Real Betis Pese a la derrota del Betis hoy Su afición ha vuelto a mostrar este domingo su cara más solidaria El club verde y blanco organizó por segunda temporada consecutiva La lluvia de peluches solidaria Para donar juguetes a los niños más necesitados en esta época de Navidad En el descanso del partido de la jornada número 18 frente al Atlético de Madrid Se ha vuelto a vivir este precioso momento Por tal motivo, esta afición es considerada una de las más carismáticas Y de las más bonitas del fútbol de España En el calcio italiano en la Serie A El conjunto del Atalanta le pegó 5 por 0 al cuadro de Milán Con gol del Papu Gómez a los 10 minutos Pasalit en el 61 Doblete de Lipsip en el 63 y 72 Y anotación de Luisito Muriel en el 84 El conjunto de Bérgamo sigue con racha positiva Bueno amigos, esto fue todo por hoy Espero te haya gustado este video No siendo más te digo ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima!